Bienvenidos al canal de Artemaster, hoy vamos a aprender a hacer bombas de humo de colores Pero antes vamos a ver los materiales que necesitamos Tuberías de PVC Conteras de goma Sprays de colores Clorato potásico Azúcar glass Mechas o bengalas Goma eva Tinte para jabón en polvo Un bol Cinta adhesiva Y por último un taladro Lo primero que haríamos es tomar nuestras tuberías de PVC de unos 15 a 20 centímetros Dependiendo de la duración que queremos que tengan estas bombas de humo Acto seguido lo que haríamos es pintar cada una de ellas con la mezcla de color que vayamos a introducir en cada uno de los tubos De esta manera podremos diferenciarlas fácilmente Además les daremos un aspecto muy estético y profesional Después de haberlas pintado esperaríamos entre 3 y 4 horas para poder manipularlas perfectamente Debería quedarnos algo parecido a esto El siguiente paso sería tomar la mitad de las conteras y hacerle un agujero con el taladro justo en el centro de esta Las conteras con el agujero servirán para meter la mecha por ahí y la mitad de las otras conteras que no hemos taladrado servirán para tapar la parte inferior de la tubería El agujero en la contera debe ser del tamaño justo para que quepa la mecha y nada más Ya que debemos evitar el contacto con el oxígeno al máximo ya que si no podría combustionar y echarnos a perder toda la bomba de humo Pensad que lo que queremos es hacer una combustión lenta con el compuesto del interior Y no hacer por el contrario una combustión que nos cree una llama y nos queme todo el compuesto Aquí podéis apreciar mejor el margen de espacio entre la mecha y el agujero Con la otra mitad de las conteras que no hemos agujereado lo que haríamos es introducirla en uno de los extremos de la tubería Debe quedar bien ajustado y sin ningún tipo de fuga de aire así que asegúrate de que esté bien sujeto A continuación repite este mismo proceso con todas las tuberías restantes Los componentes para la bomba de humo de color son los siguientes Un 20% de azúcar glass, un 30% de clorato potásico y un 50% del colorante que queramos en cuestión Ya con nuestro bol preparado verteríamos primero el colorante Seguidamente continuaríamos añadiendo la parte proporcional de azúcar glass y por último el clorato potásico El clorato potásico viene en pedruscos por lo que tendremos que triturarlo muy bien para que la mezcla sea homogénea También esa es la razón por la que utilizamos azúcar glass en vez de azúcar en grano Ya con todos los componentes en el bol simplemente removeríamos con una cuchara muy bien hasta que todo esté perfectamente mezclado Tomamos una de las tuberías ya con la contera en el extremo y con la ayuda de un embudo vamos aplicando la mezcla poco a poco El interior de las tuberías de PVC que yo estaba utilizando tenían una capacidad máxima de 30 gramos Aunque obviamente dependiendo de la cantidad de mezcla que apliquemos en una de las tuberías esta durará más o menos Para que os hagáis una idea con una cantidad de 30 gramos tendremos una duración de bomba de humo de un minuto y medio más o menos También hay que tener en cuenta que como más estrecho sea el tubo que estamos utilizando mejor será el funcionamiento de esta En este momento encajaríamos una de las conteras con el agujero y ya podríamos introducir la mecha La bomba de humo ya estaría hecha en este momento pero vamos a hacerle un aislante en la parte de abajo para poder manipularla con las manos sin quemarnos Para esto recortamos un trozo de goma eva del tamaño de la contera y lo rodeamos de manera que quede totalmente cubierto Para que quede todo bien fijado primero aplicamos un trozo de celo para sujetarlo bien y luego lo envolveríamos con cinta aislante para asegurarnos de que queda todo perfectamente sujeto Como podéis apreciar entre el grosor de la contera y el aislante que hemos hecho con goma eva será suficiente para soportar la temperatura en el interior del tubo Y así de simple ya tendríamos hecha una bomba de humo de color Pero con una no tenemos suficiente así que vamos a hacer el resto de ellas ¡Gracias! 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 Música Vale, pues estamos en el campo de pruebas ya Estoy aquí con Eric de Drones Que bueno, nos va a hacer unos planos aéreos Con tu nuevo drone, ¿cuál es? Es el Mavic Air, tío, me lo compré ayer Y lo voy a enseñar en tu canal El Mavic Air es este drone que ha salido hace nada y es la hostia, ¿vale? Así que nada, hacemos unas pruebas a ver qué tal Vamos a darle Vamos a darle Let's go Música 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 Pasaros por su canal, os lo dejaré en la descripción Tiene un canal de drones, obviamente Súper guapo, se lo curra muchísimo Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo, darle like y suscribiros Si queréis más contenido como este Y nos veremos en el próximo ¡Gracias!